Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz, soy Beatriz Pinto, Bruja de Ciudad, y en esta ocasión vengo a hablarte del botiquín de bruja. Si ya has visto la primera parte en la que hablo del botiquín herbal, pues esta sería la segunda en la que te voy a hablar del botiquín mineral. Recuerda siempre que estos son recomendaciones y que yo te estoy hablando desde mi experiencia y desde mi práctica. Si lo que te cuento no te resuena o funcionas desde otra tradición y tienes otras creencias, otro dogma, pues absolutamente ningún problema. Yo te doy ideas y si las quieres utilizar eres absolutamente libre de hacerlo. Y si no lo quieres utilizar, pues tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Bueno, pues como ya te comenté en el vídeo pasado, del botiquín al bar lo que voy a hacer es eso, dar como una serie de tips, una serie de mínimos que a mí me parecen interesantes y que yo utilizo y que llevo utilizando un tiempo en mi práctica mágica y en este caso enfocado al mundo mineral, ¿vale? Al final del vídeo te voy a hacer una recomendación de libros y de autoras que a mí me parece que lo que cuentan está muy bien contado, muy sencillito, muy claro y aportan una información súper útil para que si quieres tirar de esa referencia del libro lo tengas a mano, ¿vale? Son libros que puedes encontrar en la casa del libro, bueno, en cualquier librería de tu barrio, etcétera, etcétera, no tienen mayor complicación. Pero bueno, vamos a centrarnos. Primer y principal, yo trabajo fundamentalmente los minerales de dos maneras. Si bien las hierbas me acompañan de una forma mucho más constante porque las utilizo en muchas más cosas, pues ya no solo en mis trabajos mágicos o en las celebraciones que mando a homerios o haciendo saquitos o en baños, etcétera, etcétera, incluso en la comida, los minerales tienen un uso un poquito quizás un poquito más restringido, ¿vale? En cualquier caso yo los utilizo de forma habitual en mis altares como representación o como recordatorio de la energía de cada uno de ellos y luego los utilizo también en el trabajo que hago como chacroterapeuta y en el trabajo de magia y de brujería puramente como bruja, ¿vale? Entonces si empezamos por el mundo altar, que bueno, lo veis siempre que estos que están aquí son mis altares, yo trabajo con cinco altares, ¿vale? Trabajo con el altar del aire, trabajo con el altar del fuego, de la tierra, el del agua y trabajo con un altar central en el que normalmente pongo un caldero o algún cuenco que tenga un poquito más de capacidad y es donde coloco mis trabajos mágicos, peticiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en mi práctica yo identifico los elementos con unos determinados puntos cardinales que si vienes de otras tradiciones u otras corrientes te van a sonar un poco a checo, pero que para mí es lo que funciona ya en otro vídeo, explicaré por qué. En mi caso trabajo con el aire en el norte, ¿vale? Y la asociación que hago en cuanto a minerales con el elemento aire se basa fundamentalmente en dos aspectos, en el color y en lo que trabaja el aire, ¿vale? Como no me quiero alargar tampoco mucho me voy a centrar en el tema de los minerales y lo que te cuento del aire es que yo trabajo el aire con el color morado y con el color negro de forma que en mi altar del aire siempre vamos a encontrar piedras negras y o piedras moradas. Dentro de las piedras negras me gusta mucho trabajar con la turmalina que es este mineral que ves aquí, que no sé si se aprecia, que tiene como vetitas, ¿vale? Sería como si estuviera cortado con un rastrillo. La turmalina la podemos encontrar de bastantes colores, pero a mí particularmente me gusta trabajar con la negra en el elemento aire, en el norte. Luego tenemos, por ejemplo, también la obsidiana. La obsidiana es una roca volcánica, esto es una lasca de obsidiana que yo utilizo en mi recolección para cortar las hierbas y está siempre puesta en mi altar del aire. Luego, por ejemplo, la zabache, que la zabache es una piedra que no es una piedra per se, sino que es un fósil, es madera fosilizada. Y me gusta mucho utilizarlo no solo en el altar, sino porque, como es un material mucho más blando que cualquier otro mineral, no es un cristal, como os digo, es una madera fosilizada, se pueden machacar, se pueden cortar trocitos y machacar hasta convertirlos en polvo para utilizarlos en trabajos mágicos, pues como puede ser una vela de antorcha, una vela trabajada, un velón, un saquito, etcétera, etcétera. El formato en polvo me parece súper útil. Y luego, en cuanto a minerales morados, yo trabajo fundamentalmente con dos, con la florita y con la amatista, ¿vale? La florita sería, perdón, la amatista sería esta. Y esta piedra en concreto me gusta mucho porque es una piedra transmutadora, ¿vale? Todos los cuarzos en general tienen propiedades de transmutación, pero personalmente a mí la que más me gusta para esto es la amatista, ¿vale? Y estos serían los minerales que puedes encontrar en mi altar del aire, ¿vale? Si seguimos, nos vamos al elemento fuego, que es el este, ¿vale? Y en el fuego voy a trabajar siempre con piedras que me recuerden a ese elemento, ¿no? Pues naranjas, rojas, rojas profundas. En particular, la única piedra que yo tengo en mi altar del fuego es esta, que me lleva conmigo un montón de años y que es un granate. Aquí no puedes apreciar el color, pero el color es como un rojo sangre muy, muy, muy profundo. Y una de las características que más me gusta de los granates es que ya vienen con estas facetas. Independientemente del tamaño, es un mineral que crece así. Con estas facetas no es que estén cortados, no es que estén tallados ni pulidos, sino que nace con esas facetas, ¿vale? Pues el granate es el mineral que vas a encontrar siempre en mi altar del fuego, ¿vale? Seguimos y vamos al altar de la tierra, que yo lo trabajo en el sur, ¿vale? Para mí, el mineral que mejor refleja las características de la tierra son los cuarzos. Casi prácticamente cualquiera dentro de la familia de los cuarzos me serviría o me sirve, pero particularmente trabajo con dos. Con el cuarzo transparente, que tienes un ejemplo de una punta de cuarzo transparente, y con el cuarzo ahumado, ¿vale? Que sería este. Estos están siempre en mis altares. Normalmente, este lo pongo en mi altar de la tierra durante la época oscura. El transparente lo pongo en la época luminosa y en los momentos intermedios, como estamos ahora, tengo una combinación de los dos, ¿vale? Dentro de los cuarzos también está, por ejemplo, el cuarzo rosa, el cuarzo rutilado, que sería este, ¿vale? Y bueno, también tenemos cosas más como de bolsillo, ¿no? Esto también es un cuarzo rutilado. El cuarzo rutilado, por ejemplo, es un mineral que utilizo mucho en trabajos mágicos que tienen que ver con limpiezas energéticas. Cuando hay gente que me pide que le prepare algún amuleto, alguna historia, sobre todo me lo piden para negocios, ¿no? Para mantener la energía limpia y que se vaya renovando en el espacio. Eso lo hago o bien con amatistas o bien con cuarzos rutilados, porque para mí el cuarzo rutilado es uno de los minerales que mejor, que mayor capacidad de absorción energética tiene. Luego explicaré también cómo hacer algunas limpiezas, ¿vale? Y estábamos en el altar de la tierra, ¿vale? Entonces, el altar que nos queda es el del agua. El del agua, el altar del agua que está colocado, yo lo coloco en el oeste. Y en el altar del agua me gusta trabajar con piedras que me recuerden al agua. Pueden ser azules, pueden ser verdes traslúcidas. Me gusta especialmente el agua marina, esto sería una muestra. Y la florita, la florita, ¿vale? Esto, por ejemplo, también es una florita, pero en este formato, en formato chapa, lo utilizo para el trabajo en chacroterapia, ¿no? Trabajo los siete chacas, cada uno con una chapa de estas del mineral asociado, ¿vale? En el agua a veces también me gusta poner un cuarzo rosa, ¿vale? Porque aquello de que el elemento agua es el que trabaja o rige los sentimientos o las emociones, entonces en ocasiones me gusta colocar un cuarzo rosa en mi altar. Esos serían los cuatro tardes principales. En el altar central no suelo colocar una piedra determinada, sino que van un poco variando en función de lo que necesito, de lo que estoy trabajando en el momento. Y, grosso modo, esas serían las grandes familias que a mí me parecen interesantes que puedes tener en tus herramientas, en tu botiquín de bruja, ¿vale? Resumiendo un poquito, estaríamos hablando de la familia de los cuarzos, ahumado, rutilado, transparente o blanco, rosa, la amatista también, el citrino, por ejemplo, también te podría servir, si es de los que te llaman, el grupo de piedras negras, donde yo trabajo con turmalina, con obsidiana, con azabache, ahí también aparece el onyx o la sunjita, aunque a mí personalmente la sunjita no me gusta mucho. Luego trabajamos también con los verdes, en el último trabajo que hicimos en Ostara, el saquito que preparamos, si lo recuerdas, trabajábamos con una piedra verde en su interior, que puede ser de nuevo la familia de los cuarzos, el cuarzo verde, puede ser la florita, puede ser la esmeralda, que no tiene por qué ser un pedrusco ahí que cueste una pasta, sino que los hay muy chiquititos, puede ser la malaquita, que también es un mineral que me gusta mucho trabajar. Si nos vamos a los rojos, el granate, como ya te he comentado, el jaspe rojo, la cornalina, el coral, incluso, aunque el coral a mí no me gusta trabajarlo dentro del mundo mineral, porque para mí el coral no es un mineral, sino que lo deja de ser una cáscara o un resto de un animal. Y luego que utilicen trabajos mágicos, pues aparte del asabache que ya te he comentado, cosas de protección, el cuarzo rutilado que ya te he dicho también para limpiezas de energía y cosas así, podemos trabajar también, por ejemplo, me gusta a mí utilizar mucho la pirita o el bismuto para trabajos relacionados con la prosperidad. Dentro del mundo mineral, como ya te he comentado, hay infinidad de opciones. Yo te recomiendo que vayas a una tienda, preferiblemente que puedan garantizarte que el origen de esos minerales es un origen, en la media de lo posible, ecológico, porque hay una sobreexplotación de recursos en según qué zonas, pero bueno, te pueden decir misa. Y que testes, ¿no? Vete, mira y testea. Si vives en Madrid tienes la inmensa suerte de contar en Río Rosas con el colegio de la Escuela de Ingenieros de Minas, que ahora, bueno, ahora creo que lo tienen suspendido, pero en momentos prepandemia hacían un mercadillo, creo recordar que un domingo al mes, donde podías comprar minerales a muy buen precio y por supuesto de una calidad excepcional, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo dicho, déjate guiar por tu instinto y prueba. Hay minerales que son realmente muy, muy baratitos y que te puede permitir comprar uno y ir probando a ver si la vibra de ese mineral cuadra contigo, qué puedes hacer, qué te dice, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, independientemente de los tipos de minerales que utilicemos y del uso que le vayamos a dar, que pueden ser bastantes, es importante saber cómo limpiar y cómo cargar nuestros minerales, ¿vale? En muchas ocasiones hemos hablado o habéis leído en algún sitio que la luna nueva es un momento perfecto para limpiar nuestros minerales y nuestras piedras, correcto. Que la luna llena es un momento perfecto para cargar nuestros minerales y nuestras piedras, correcto de nuevo. ¿Qué sucede? Que hay un montón de formas, otra vez, de cargar y de limpiar nuestros minerales y nuestras piedras. Aquí volvemos de nuevo al ensayo y error, ¿vale? Yo, después de cargarme algunas piedras que compré con amor por limpiarlas de la forma más inadecuada, pues he aprendido la lección y entonces ya hago un pequeño testeo. Hay piedras que al ser muy porosas, si las limpias con agua y sal, que es la limpieza más común, la absorben la sal y se estropean, ¿vale? Este tipo de piedras, entonces, tienes que tomar la precaución de limpiarlas con algún saumerio o con alguna hierba de limpieza. Si ya has visto el vídeo del botiquín de brujas, sabrás que puedes utilizar romero, tomillo, hierbabuena, ruda, etcétera, etcétera. Si puedes encontrar la hierba seca, pues la quemas en un quemador con un carboncito sin mayor complicación y simplemente paseas el mineral que vayas a limpiar por encima de ese humo, dándole así una vueltecita y que el humo llene, que rodee completamente la piedra, ¿vale? Y la dejas ahí un ratito. Si no consigues la hierba seca o necesitas hacer una limpieza de urgencia, imagínate que es un colgante que llevas durante mucho tiempo y de repente se rompe la cadena o el colgante se cae, cuando eso sucede, lo que te está diciendo esa piedra es, estoy hasta arriba, límpiame por favor, ¿vale? Entonces, si tienes esa urgencia, siempre puedes utilizar un incienso de los de bastoncillo de toda la vida, pues no lo sé, una champa, por ejemplo, un dragon blood te serviría también, un incienso de estos de salvia también te serviría, el sándalo también te sirve, ¿no? Coges la varilla, la prendes y haces igual con el humo, pues paseas tu piedrecica por ese humo, viendo cómo se rodea y viendo cómo se va limpiando, ¿vale? Esto en el caso de que sean piedras porosas, que no sea conveniente sumergir en agua y sal. La familia de los cuarzos admite bastante bien, las turmalinas también, hablo por supuesto de las que yo conozco y trabajo, y el proceso es tan sencillo, como colocas tus piedras, puedes limpiar 25 al mismo tiempo, no hay ningún inconveniente, las colocas en un cuenquito, preferiblemente de cristal o de algún material natural, que no sea de plástico, pones una cucharada de sal gorda, tampoco hace falta que pongas 7 kilos, y cubres todas las piedras con agua suficiente, o sea, que cubra y que haya un poquito más, ¿no? Que le dé tiempo. ¿Por qué te digo que cubra y un poquito más? Porque lo normal es que ese agua se evapore, porque lo que vas a hacer con ese recipiente, con tus piedras y con el agua y la sal, es sacarlo a una ventana, o a un patio si lo tienes, o a un balcón, y dejarlo ahí durante las noches de luna nueva, es decir, la propia noche de luna nueva, la anterior que es la noche de luna negra, y la siguiente que ya comenzaría a asomar un pelín la luna, ¿vale? Lo dejas ahí esas tres noches, y a la mañana del cuarto día ya recoges el recipiente, lo pones debajo del grifo y limpias, a lo mejor con un cepillito, porque es muy probable, como digo, que se te haya evaporado el agua y que hayan quedado restos de sal pegados a los minerales, los limpias así suavemente debajo del grifo o con un cepillito sin apretar, ¿vale? Ese sería el momento óptimo de limpieza de minerales, pero como siempre es lo que te digo, si tú tienes una urgencia o acabas de comprar un mineral y lo quieres empezar a utilizar ya, eso sí, importante, cuando compres algo, lo primero que tienes que hacer es limpiarlo, ¿vale? Compras un mineral y necesitas utilizarlo mañana, te compras un colgante, por ejemplo, de turmalina o de amatista, creo que tengo por aquí alguno, mira, ¿vale? Yo tengo este colgante aquí de amatista y me lo quiero poner ya mismo, ¿vale? Pues, ¿qué sucede? Aquí este colgante lleva la amatista y lleva un engarce de plata. Si meto la plata en agua con sal, se la va a comer, entonces en este caso me interesa hacer la limpieza con el humo. ¿Qué sucede? Que no estoy en luna nueva, no estoy en luna menguante, estoy en creciente o estoy en llena, no pasa absolutamente nada. Tú puedes limpiar un material, un mineral, una herramienta, un lo que sea, en cualquier ciclo, en cualquier momento del ciclo lunar, no te ciegas, ¿vale? Lo único, si puedes hacerlo con agua y sal, en vez de dejarlo tres días, déjalo cinco, y si puedes, si no puedes hacerlo con el agua y sal y lo tienes que hacer con el saumerio, pues, cuelga tu colgante de forma que esté durante un buen rato, un rato largo, recibiendo el humo y hazlo, si puedes, de forma repetida durante dos o tres días, ¿vale? Esa sería la forma ideal de limpiar nuestros minerales, ¿vale? ¿Cómo los cargamos? Pues, tan sencillo como utilizar la energía de la luna para que se empapen con esa energía y simplemente lo que hacemos es colocarlos en una ventana, si es una ventana desde la que se ve la luna, mejor que mejor y si no, no pasa absolutamente nada porque los minerales se cargan con la energía, no con la presencia, ¿vale? Entonces, si puedo, lo dejo en el exterior, en una ventana que esté fuera y lo dejo preferiblemente tres días, no hace falta que lo recojas, se puede cargar con la energía del sol y de la luna, de las dos cosas, entonces lo coloco, procurando que no se me caiga por la ventana, obviamente, y lo dejo ahí tres días, a la mañana del cuarto día le doy una agüita y me lo pongo, ¿vale? Esa sería la forma de cargarlo. Si es una cosa genérica, ¿vale? Yo cargo así las piedras que voy a utilizar de forma genérica, para mis altares, para algún trabajo, lo que sea. Si es un amuleto que yo voy a llevar, además de hacer esa carga con la energía del sol y de la luna, antes de ponérmelo, si tengo tiempo, insisto, antes de ponérmelo, lo coloco en mi dormitorio, a la altura de mi cabeza, bien en la mesilla, bien debajo de la almohada, bien debajo de la cama, ¿vale? Para que así, además de haberse cargado con la energía del sol y de la luna, se carga también con mi energía personal intransferible, porque se trata de un amuleto que voy a llevar yo, entonces me interesa que conecte con esa energía, ¿vale? Y en principio, hablando del mundo mineral, tampoco mucho más que añadir lo que te decía de las recomendaciones de libros, lo tengo por aquí anotado. Tenemos por un lado a Nina Linares con Elye, que tiene un montón de libros súper chulos, además da cursos y información, tiene un Facebook también, que está muy muy interesante, ese por un lado, y luego tenemos La Biblia de los Cristales de Judy Hall, escrito H-A-L-L, que es un libro bastante antiguo, pero que a mi modo de ver está muy bien, también da unas pinceladas de un montón de minerales y te dice cómo utilizarlos de forma mágica, sanadora, etcétera, etcétera. Son dos autoras que yo recomiendo, Judy Hall tiene también más libros, pero a mí con el de La Biblia de los Cristales ya me fue bien, y Nina Linares, insisto, tiene un montón de información y es una mujer que sabe muchísimo de piedras a todos los niveles, ¿vale? Como siempre, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta que hacerme, pues me puedes escribir a mi correo, beatriz.brujadecidad.com, y por supuesto a la escuela, yo vivo conscientesicología.jamil.com, y estaré más que encantada de contestarte. Entre tanto, bueno, pues ya sabes, tienes antes el botiquín de bruja herbal, y el siguiente que te voy a hacer es el botiquín de bruja varios, ¿de acuerdo? Pues nada, cuídate, sé feliz, besito.